Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de revelado like zone en el tutorial de hoy en este tutorial vamos a tratar el tema del blanco y negro esta es la herramienta de blanco y negro pero esta herramienta que nos permite pasar una foto color como esta la otra de blanco y negro explicaré no solo la herramienta sino también un par de métodos más antes de empezar de hacer una advertencia que sería mucho mejor partir de una foto original sin retocar para nada los ajustes de color, brillo, contraste, nada, la fotografía original tal como sale y después realizar los ajustes sobre el blanco y negro ¿por qué? porque si primero ajustamos los tonos, ajustamos la saturación, ajustamos la luminancia, etc. puede resultar que nos salgan al pasarlo a blanco y negro cosas raras bueno, vamos a ver, el primer método sería el de bajar la saturación vamos aquí y ponemos la saturación a cero y vemos que ya simplemente nos ha quedado la foto en blanco y negro con el mismo contraste que tenía entonces con la herramienta de mapa de color podemos, hay mapa de zonas, podemos ir bajando lo vemos aquí, aquí está la zona negra pero todo esto no tiene negros, ajustamos puntos blancos y puntos negros ya veis que he partido de una foto que no tiene nada en especial nada más tiene un cielo con unas nubes, aquí una forma de una isla lejana que quizá lo único interesante que tiene es esta gradación de luz y sombra en esta esquina y lo demás pues nada, unos edificios iluminados la diferencia que hay que tienen un edificio rojizo y aquí tienen el verde de los árboles pues bien, pasando a blanco y negro nos encontramos con esto que después podemos darle un mayor dramatismo a las nubes veis como va tenemos la nube aquí y le podemos aumentar el dramatismo muy fácilmente fijaros aquí que nubes más bonitas me han quedado es muy importante el ajuste del punto blanco no pasarnos de blancos porque entonces queda quemado ni eliminarlos por completo entonces este es el punto en que debemos ver que es lo que más nos interesa para nuestras nubes hemos ajustado blanco y negro y podemos jugar con los tonos medios si lo creemos oportuno bueno, en este punto pues ya dejaría yo de trabajar con esta herramienta entonces aquí podríamos hacer una cosa interesante que sería con balance de color le podríamos dar un virado a nuestra fotografía en los diferentes tonos podríamos hacer aquí un ligero tono cyan que queda interesante incluso este poquito de verde también un azul que nos recuerda a las fotografías miradas al platino una técnica fotográfica también se hacían muchas tirando al violeta y sobre todo las que más recordamos nosotros son las fotografías en en sepia aquí podemos ir buscando la tonalidad de sepia y con el punto medio le vamos buscando la intensidad de este sepia y otra cosa que podemos hacer para jugar es con balance de blancos el balance de color ya lo quito con balance de blancos tenemos en cuenta que la temperatura si la subimos vamos al amarillo o al azul y el tinte a la izquierda da el magenta y verde hacia la derecha o sea que también le podemos dar una cierta sensación de virado fijaros aquí que simple es ponerle hacer una foto en sepias simplemente subiendo la temperatura de color y también podemos ir jugando con los con el deslizante del tinte hacia la derecha verde aquí ya vemos que está muy verde y hacia la izquierda pues rojizo para darle una tonalidad más cálida pues bueno esto ha sido el primer tema o el primer método que hubiera sido con la saturación jugando con la desaturación para convertirla a blanco y negro y después ajustando mapa de zonas y dándole un virado o dándole un cierto tono con el balance de color o con balance de blanco según nos guste bien vamos a darle a revertir para tener la foto otra vez impoluta y ahora vamos a ver la segunda el segundo método que podríamos hacer sería aquí como veis ponen los estilos blanco y negro o black and white y si los abrimos con un clic de rotón izquierdo sobre esta flecha ya veis el triangulito se pone de cara abajo cuando está abierto si cerramos se pone virando hacia la derecha y entonces aquí nos pone varios varios tipos de de transformaciones a blanco y negro la mayoría de ellos la hacen con esta herramienta ajustando los niveles de esta herramienta en cambio otros pues por ejemplo el channel que ya lo veremos o high cake trabajan de manera diferente eso tiene de bueno que podemos juzgar nuestra fotografía en principio aquí según el filtro que le queramos dar por ejemplo aquí el este el área en infrarred le da esto ya veis está tirado los rojos al máximo y fijaros que cuando se fuerza salen cosas pues raras y y que hacen mal efecto muy bien podríamos el infrarred tiene la herramienta blanco y negro como podéis ver por el por el icono y lo lleva al máximo de rojo y bastante bastante subido la fuerza bien quitamos esta el otro sería el filtro azul que correspondería a una foto blanco y negro transformada con filtro azul y aquí tenemos el channel mixer o mezclador de canales el mezclador de canales nos da aquí el rojo verde y azul yo no veo que haga demasiado efecto sobre los determinados colores pero en fin podéis ir ir jugando de hecho ya nos da él unos valores que son aproximadamente los que se obtendrían en un blanco y negro con la desaturación con la desaturación si tiramos hacia la derecha aumentamos luz en el canal correspondiente y a la izquierda pues oscurecemos ese canal veis aquí por ejemplo hemos oscurecido mucho que es el cielo y las nubes y el los verdes y las edificaciones nos quedarían aproximadamente igual esto es cuestión pues de ir probando el canal rojo aquí nos oscurecería todo menos las nubes porque las nubes no llevan rojo pero ya os digo no no lo encuentro excesivamente que vaya excesivamente bien si ponemos todos a a cero y nos quedará el a cero de luminancia o cero de luminosidad vamos a probarlo de a cero cero bien en otros programas trabajaríamos de cero a cien o de cero a menos cien y o de cero al valor de doscientos cincuenta y cinco que sería valor máximo en esto trabajamos de cero a dos y lo que vemos si vamos subiendo por ejemplo el azul nos ilumina toda la foto pero mayormente nos iluminaría la parte correspondiente a los cielos ya os digo no le veo yo muy fino para trabajar al menos con esta fotografía con otras también he probado pero no se nota demasiado el efecto por lo tanto no no me preocuparía yo demasiado del channel mixer y entonces después sí que lo ajustaría con el mapa de color después tenemos aquí que si vamos pasando sobre el la lista de estilos ya vamos viendo el efecto que nos haría entonces aquí está el high cake portrait que sería un retrato en clave alta que estaba muy bien para según que según que retratos hagamos sobre todo en niños en chicas jóvenes o cuando queramos suavizar mucho los rostros entonces y si os fijáis trabaja con un filtro o con la herramienta blanco y negro marca marca los rojos muy subidos aquí la fuerza está muy baja para no aumentar los defectos de la piel y esto aclara todos los defectos como pueden ser las pecas o lunares y entonces una vez la transformado con el filtro de blanco y negro trabaja con el mapa de zonas para ajustarlo en una zona que todas las luces estén muy altas y las sombras no sean demasiado profundas bien borramos estos el blanco y negro normal que correspondería a la saturación infrarrojo ya vamos viendo los las diferentes aspectos que va tomando aquí tiene otro para suavizar los tonos de piel como veis se va hacia los tonos rojos y amarillos para hacer la piel más clara y este que correspondería al filtro amarillo el filtro amarillo nos aporta un contraste en general esto eso sería la segunda el segundo método que podemos utilizar con los estilos aunque ya después trataremos más a fondo los estilos que son cómo funcionan etcétera y cómo podemos crear estilos modificar editarlos y todo lo demás y ahora por fin ya llegamos a la herramienta que es la que nos interesa que es la herramienta blanco y negro que directamente nos transforma la foto en color a blanco y negro y adicionalmente podemos controlar la conversión como si hubiéramos puesto un filtro de color en el momento de tomar la foto el filtro de color oscurece el color de contrario y aclara el color del filtro es decir si nosotros ponemos un filtro rojo que hará oscurecer el cian oscurecería el cielo y aclararía el tono los tonos rojos vamos a ver cómo funciona le ponemos rojo vamos a aumentar así un poquito la fuerza aunque no salga este granulado feo pero así podemos ver mejor el contraste o el efecto aquí en el punto neutro lo ha desaturado y entonces le aplica el filtro fijaros en el cielo como lo ha oscurecido el cielo y el mar en cambio el verde también lo oscurece un poco pero menos para oscurecer el verde tendríamos que utilizar el filtro violeta fijaros como siempre va a oscurecer el color contrario es decir tiramos violeta oscurecerá el verde ahora bien si subimos el verde ya veremos cómo nos aclaran los árboles cómo nos aclara el tono de vegetación podemos ir aquí el azul el azul nos oscurece todos los tonos amarillos el verde también nos lo ha oscurecido porque el verde lleva una buena parte de amarillo en cambio ha iluminado todo esto de una manera bestial hay que llevar un cierto cuidado en cambio si lo tiramos hacia aquí fijaros como también todos los azules nos los ha oscurecido entonces esto hay que utilizarlo con cuidado la cantidad de filtro que apliquemos normalmente trabajando por las zonas centrales ya se hace evidente el tono del filtro utilizado o los efectos que este filtro nos produce y también la fuerza hemos de trabajar la fuerza en momentos que no nos haga ninguna barbaridad aquí esto si queremos utilizarlo es bueno primero fijarnos en la foto y ver cuáles son los colores que queremos tratar es decir si vamos a hacer una foto un retrato que salgan tonos de piel pues siempre trabajaríamos sobre la naranja y rojo si queremos oscurecer el cielo también nos va bien el naranja rojo y el amarillo si queremos oscurecer la vegetación le damos al tono de violeta fijaros la diferencia que nos da de utilizar uno u otro también podemos hacer aquí una selección con bien sea escoger el tono el valor o bien escoger el color y podríamos hacer una selección de una región también y entonces esto nos actuaría solamente sobre la selección hecha y bueno pues ya termino el tutorial espero que os sea útil dando muchas gracias por que veis los tutoriales y despidiéndome hasta pronto un saludo